Vale, en teoría seguimos A tope Seguimos, seguimos, seguimos Ya está Hola y bienvenidos a Final Fantasy Games Y ya estamos aquí en Que guay, es como muy gordo ¿Qué armadura es esa? Estaba cubierta de ramas Bueno Pues aquí estamos Eeeeh Aaaaaah Vale Eeeeh Ah Creo que me he dejado Si, hay un camino que aún no he visto De hecho De hecho hay que ir a ese camino creo Si, me he equivocado O sea, me voy a tener que transportar a otro Eeeeh Oh, no, 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 quiero ser Debo viajar Al asentamiento Otra vez Y ahora ya si tomar el camino correcto El buen camino Vale, bueno Hemos hecho lo de la Yaya Bueno, en el anterior episodio Uy, perdón Hacemos un montón de cosas Perdón, ha sido una grosería What? Ah Espera, este hombre está bajo tierra Está bajo tierra Con razón Con razón no le he dado Ay, Dios Dios, que mal Uy, queda de las gordas Vale, este entiendo que no viene Venga, a ver si lo puedo hacer bien ahora Para, 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 para Para, 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 para Bueno, menos ahora es por delante Ahora no hay que ir hacia donde están los guaros estos Ah, muerto Ah Guantes de obrero Muy útiles Para Obrar No importa si buenamente o malamente Para, para obrar como concepto Quiero que haya un pavo ni a nada No sé si Desde luego Se entiende que la flecha de alma Es muy rápida En comparación a la otra Pero Esto es para medir el tiempo Pero Es más débil Aquí no había un No sé Eh Es que si me tiro luego creo no puedo volver a subir Ahí está la comparsa Vale A ver como hacemos esto Eso te iba a decir Que iba a pasar eso No sé por qué ha pasado Ah, vale Aquel O sea, aquel cual Aquel Ah, vale Aquel ¿Cómo te tiro yo de abajo? Eh, que son tres Ay, es que encima está este Uh, voy a morir Corre Uy, me he equivocado al tecla otra vez No, no, no Se acabó Es que hay que bajar abajo, tío Es que me gustaría matar a estos Pero veo complicado Si lo tiran a la vez Uh Pues me No puedo Ahora ya sí que no puedo bajar Pero eso es una asco O sea, no me arriesgo Voy a ir con flechas de arma también Sí, a veces sí que es verdad Que interesa mucho más velocidad Qué horror Me he gastado una asco Bueno, no pasa nada Ha estado bien empleada De hecho, no hubiera muerto Pero no podía saberlo Eh Unillo de agarre de fuego No sé qué hacía Aumenta la defensa al fuego Vale El problema Es que aquí no hay No Cago en la mierda Cago en la mierda Qué horror Qué mal Lo tenía todo, tío No tenía que haber intentado No tenía que haber atacado a esos Están parados además, eh Que por no fijarlos Qué mal Qué mal Si mi chica Tiene rango ¿Por qué lo he hecho tan mal? Voy a intentar ir corriendo Para evitar Tiene que matar A toda esta gente Me está siguiendo una comparsa Bastante interesante Pero voy a intentar ir corriendo Algunos se caen, parece Hola Hola No me cuentes historias Oh, vale Ahora sí que me quiero caer Dios No me acordaba Corre Mira el perro bugueado El problema es que por aquí no Ay, hay mucho enemigo En serio Sí, me está siguiendo todo Dios, parece Ah, sí que se puede Ah Ah, y porque no había bajado antes Sí, sí que se puede venir por aquí No sé por qué De hecho están aquí estos tíos De verdad Vaya Me voy a ahorrar mil problemas No, otra vez Uh, qué problema Sabía que me iba a matar por el golpe Es que lo sabía Sabía que me iba a matar por el golpe Qué horror Sabía que me iba a matar el golpe Qué vomitivo Bueno, no estoy aquí Ostras, qué asco Sabía que me iba a matar el golpe Qué mal El golpe Ostras, en serio Por favor Ah, y al menos no me cayó ahora Espérate, hombre No te rías, Clara No, te puedo liberar Porque me da bastante igual Pero Pero no voy a hacer Piromancias Voy a hacer full magia Magia de magia No magia de piromancia Así que esto no ha valido para mucho Pero bueno Pero bueno, oye A ver dónde estás tú Hola Estás listo Ojo que este me puede tirar el cacharro de las criadillas Vaya hombre Ese cacharro cargado de criadillas me lo puede tirar O sea, así siempre salís Es que aquí, como comprenderás, no te puedo dar Pero aquí sí Ajá A callar A que me vuelvo a morir por culpa de intentarlo Asqueroso O sea, ya es vivo, eh Con allá Ojo Es que claro Estos no les puedes fijar Pero no No tienen mucho valor Esta Esta peña Hay algo aquí Aparte de una jaula Es que por aquí es el Bueno, no Esta no está Aquí no está la comparsa La comparsa está abajo Ajá Eh Mira que lo he visto Mostro delante Mira que lo he visto Que he dicho El texto este va a darte una pista Sobre que te vienen Puedo darle a la comparsa ¿Dónde están? A mí se está ahí La evangelista No Qué guarro Como dio a los magos Oh, espera Hola, tío El horror de hechizo, eh No, me la abrazo, no Hasta luego No me cuentes cosas Eh To Uh Y ahora A por mi amigo el gigante Yo soy gigante El príncipe del barrio En realidad está gracioso Que a este punto te puedes ir Pero hay que matar al árbol De hecho, el gigante es aquí Ah, sí, sí que es aquí Claro que es aquí, por supuesto que es aquí Eh, no, aún no Eh, no, aún no No Tate Me cago en la leche, estaba nada Vaya, hombre, pues a lo mejor me muero Ojo, cuidado Esto no está bien Bueno, si va la pesada todavía No, te vayas ¿Dónde está el otro? Que bien ha ido esto, ¿no? Para lo que podría haber sido Ven aquí, gamburrián Ahí estás Cochambroso Vale, ahora vienes No, no, no Me quiero hacer el guay Y me voy a llevar al final Un A callar, hombre Me caigo todavía Oh, el gran machete Esto lo podía, no sabía que lo podían soltar The big machete El gran machete Ay, pues qué bien Vale, pues estos dos muertos Ahora habría que ir por allá Oh, en serio Hay otro ¿Me da magia? Sí Yo creo que aquí hay dos perros Me acuerdo también ¿Uno o dos? Dos Uf, qué gusto ha ido Calavera Joder, siempre son calaveras seductoras Lo que guardan los perros Y voy sin vida Eh, sí Desde luego Vamos a Antes de al gigante Bueno, hola Si, antes de ir hacia allá Vamos a A pillar el atajo El atajo está lleno de enemigos No sé hasta qué punto me renta Pues, o el atajo lleno de enemigos O Ahí no hay ninguna hoguera O pasar al tío de la espada de hielo Pero es que Es que ese también me puede hacer el jueves Aquí hay mucha rata, pero Para ir con Uchi está mal, ¿eh? Y para ir sin Uchi ni te cuento Es que es mucha rata, tío Me ha matado con un golpe No, por aquí no puedo pasar Si paso por aquí me muero Uff Pero si es un hueso Todo lo que he estado haciendo ha sido para nada Vamos a hacer la cochinada Vamos a intentar Eh, ¿cómo voy de ascuas? Tres Tres Tres, 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 tres Tres Esto va a salir muy mal Pero lo voy a intentar Que es pasar por el tío de hielo No luchar contra él Pasar Pasar porque justo a la salida hay una hoguera La siguiente zona, en realidad Bueno, aquí llega nuestro amigo El cebollo Sigmeyer of Katarina Este momento es el 100% nostalgia From Software lo sabía Y no, este es Seward Es verdad Este es Seward de Katarina Bueno, ya haremos eso Ahora de momento vamos a Al lugar De ilusión Y vamos a Farron ya, eh Bueno El plan es no luchar contra este pavo Es pasar de él y llegar Pasando eso O sea, llegar a la puerta Mira el ascoa que he perdido Si llego a la puerta todo va bien Dios ¿Cómo ha sido tan rápido? Y independientemente que la he esquivado Ha sido muy rápido, eh Ala, ya está Ya está Ya está, ya está, ya está Todo va bien No sé si tengo almas para subirme un nivel Creo que no O si O si usa de estas Si No, no, no Eh Hay que subir un poco La vida Bueno, Joel me va a dar vida ahora ¿Verdad? Virda, Joel Me vas a dar vida Si te encuentro Hola, Cornix La llama No la voy a usar Bueno, piromancias, ¿no? Son magias Pero No son magias Puedes empezar como piromántico, ¿no? Sí Creo que puedes empezar como piromántico O sea, como sean los códices Los libros y estas cosas Se los daremos a ellos Ay Vale, perdón Estoy que a hablar para que te diga Ah, puedo ir a robar a tal sitio Entonces va Tú, he muerto un par de veces ¿Qué te parece? Tantas veces no habré muerto Si este tío no me sube tantos niveles En algún momento Pillaré una armadura Mejor que la que tengo Estéticamente Porque en algún momento Esta es toda bonita La verdad Travel Eh Sí, vamos a empezar desde el camino Y así hacemos Hacemos toda la parte de Sigmire No, de Seward Luego liberamos a La chica de Karim Y luego vamos a Bueno, luego nos da miedo el gigante Luego el árbol Y ya entonces podemos seguir por el camino Nos queda un rato en esta zona O sea, ¿qué vamos a hacer entera? Bueno Tú Adiós Lo has intentado Pero era un mago Espada recta de Irizil Es buena, es buena Es bastante buena Pero teniendo en cuenta Los planes que tengo para mi Ushi Ushi, gatana De momento no me la voy a poner Bueno, vamos a hacer la parte de Sigmire Que también va a ser un desastre esto No sé si veo A lo mejor me mata El secreto del puente ¿Sabes? Este juego de memoria tiene sus cosas De memoria no, obviamente Pero me lo sé Yo soy gigante Primero gigante Amigo, amigo, amigo Querido gigante Ya está Ya es mi mejor amigo Fácil, ¿eh? Realmente de Arsus Eh... Oh, espera Ahí es que no era Ah, no era ahí Digo, no sé dónde voy a saltar Me he tirado un loco Culpa completamente mía 100% mía Mi culpa 100% mi culpa Por imbécil No pasa nada He perdido una ascua Bueno, he perdido más cosas en mi vida Dos ascuas No pasa nada No pasa nada Todo llegará La excedencia llegará Oh, también puedo pillar el... El anillo de Cloranzy Eso seguramente es lo siguiente que hagamos Después de pasarme esta zona Está el rico anillo de Cloranzy Creo que es para allá Creo que es justo enfrente mía ¿Por dónde está Sigmeyer? Seward Ahí está Hola Bueno, está ahí el bicho ese, ¿eh? El... Demonio de... Cosas El plan es El plan es que le haga Focus así, guarda Mientras yo ayudo Como un buen mago Perfecto Lo has matado tú Es igual Bien hecho Cajo demonio Bien Ya Estás dormido, ¿no? Sí Bien Ahí está Y ahora hay un hueso de regreso Pero no No lo vamos a usar Porque hay planes mejores Que espiar el anillo de Cloranzy Pero el anillo de Cloranzy Requiere que mate a dos evangelistas Que están juntas Lo cual es un problema Vamos a investigar la zona esta De la cual no me acuerdo de nada Porque es una zona a la que Solo vas una vez y ya está Vaya, una vuelta tonta Esta es la armadura del norte Puede ser Es de guerrero O sea, no me vale Garrote grande Tampoco me sirve Entiendo que con la cuchicatana de cristal Puedo llegar hasta el final del juego O sea, no creo que haga falta más Que eso O sea, obviamente El catalizador creo que también tengo Tengo uno Puntado Que es el mejor y tal Aquí caen cosas, ¿verdad? ¿No? O sea, que caen esos Bueno En teoría Aquí sí Aquí sí Ok El desangrado El buen sangrado El buen sangrado De sagrado ¿Están aquí? ¿Las dos? No, están por ahí Ojo Perro No se da cuenta Su culpa ha sido Ahí Otra vez No ha muerto No ha muerto por caída Qué mal Ahora está ahí dándolo todo Pero bueno No es de mi interés A ver Cuidado El poder de Grayskull A ti No lo he desfijado Oh, no me queda ¿En serio? Ah, no le he matado Ahora No me va a quedar No me va a quedar Mana para matarla del todo Creo No sé Sí Uf El mana Uf Guantes de Evangelista Bien No sirven para nada Creo yo Me los pongo Por el lore Por el lore No, por los loles Me los puedo poner O no Quién sabe No me gustaría perder El 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 fast roll Vamos a pillar eso Y vamos a poner Anillo de Cloran Zipapa Anillo de Frin Ahora miramos lo que hace Lo que hacen esos anillos Y Forma de bajar Sin matarse La hay siquiera Ajá Perfecto Mirra Ay, no Era aquí Era arriba ¿Verdad? Oh Era arriba Había que dar un voltio Era arriba ¿Verdad? Vaya que sí Era arriba Me cago en la leche Me he dejado Me he dejado el Cloran Tío Era arriba Uh Gracias Fíjate que bien Cloran ¿Qué hace esto? Lucía el peso de equipo Aumenta el ataque Aumenta cada ataque Fuera Aumenta el daño Y Cloran De momento Sí voy bien Con Cloran Con Cloran Con Cloran Hay una Evangelista Con la cual Podemos acabar ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué haces? Señora Usted está loca Me está usted dando miedo Y ahora Que está todo terminado Vamos a La zona A abrir el atajo De las ratas Que en realidad es innecesario Pero vamos a abrirlo Si o si Porque ya lo siguiente Me queda por hacer Problema Bajar ¿Por qué están estos? Sin magia Sin magia Bueno, pues al menos Tengo vida ahora Joder Tío Qué mala fe De perro Espera Espera que me matará Si me mata Se acaba la serie Cerca, eh Ha estado muy cerca Horriblemente Me ha gastado todo el Estus Tío Otra vez estoy en las mismas Bueno Al menos ahora Tengo la magia Cestus Muy útil Es mentira Cerrado ¿Cómo se abre eso? ¿Dónde está el premio gordo? Ahí estás Perfecto Animo mordisco sangriento Reduce el daño de Bueno, reduce Reduce O sea, aumenta la resistencia Sangrado ¿Dónde está la llave esta? No tengo ni idea, eh Nada Uh, no sé dónde está la llave esa Eso es un problema muy grande No tengo ni idea No es la de la pava, ¿no? No, no No, ni de coña No llego a este tío, ¿verdad? No, es que está muy lejos, tío Está muy lejos En fin Eh, bueno Si no puedo viajar Si no Si no puedo abrir esa puerta Pues ya nada Hay que seguir Me gusta que puedas castear el hechizo Y apuntar después Bueno, aquí está mi amigo El gigante Que nos va a hacer las delicias Gracias A mí no me da Porque somos amigos Uy, pero para qué Hacía falta saltar Hacía falta saltar, eh Vaya Eh, eh, eh Esa me ha pasado cerca Ahora en teoría No debería disparar Ciertamente no dispara Porque es una buena persona Y somos amigos Y he venido aquí Y he ido al tío ese antes Porque así Podría investigar aquí tranquilamente Que son unas cenizas, creo Oh Ostras Pues ahí Ahí sí que me quiero llevar El golpe entero, ¿ves? El propio golpe Que no me he llevado antes Me mata Tiene tan poco sentido El anillo de que aumente la defensa Cuando tienes poca vida Que es hasta una broma No tiene ningún tipo de valor Cenizas de enterrador No tiene valor Porque es que Que más Da, o sea, da igual ¿Cómo se salta, tío? Ah, vale Sí se salta Vale Let's do this Perfecto Bien Mi primer fragmento Siempre me equivoco Mira que es Fácil de ver, ¿eh? Porque es abajo Pues abajo Pero siempre he pensado al lado Porque es ponerla de al lado Pero eso me cambia el arma Sal, sal Que mi amigo Quiero decirte una cosa Dios Lo ha hecho atravesar Lo ha hecho atravesar El espacio-tiempo Ahora es uno con el universo Le ha pegado tan fuerte Que eres uno con el universo Traje de trabajador Y ahí hay una guadaña Que no voy a usar Porque no le veo ningún uso Ay, pues que cómodo saltar Es apulsando el gatillo Izquierdo Porque no Creo que ni siquiera puedo llevarla ¿Ves? Requiere 14 de fuerza Pues yo voy a llevarla a dos manos Te puedes hacer una build de Grim Reaper Perfectamente En plan La muerte Pero Para qué Vale, otro problema Bastante obvio Ahora Es que llegar a este tío Cuesta Mucho Y me va a matar Me va a matar Pero 7900 Bueno Pues a lo mejor Me vuelvo 7900 A lo mejor me vuelvo 7900 Es que son muchas almas Para perderlas aquí Meh Da igual Es que hemos venido a jugar A ver Levanta Hijo de la luna Este no lo puedes fijar ¿No? Vale Perfecto Mago inútil No lo puedes fijar De momento Luego si Se lo puedes fijar Pero no en puntos interesantes Para golpear Bueno Me puedo dar Madre mía No lo he tocado Que no le doy Ni una sola vez le he dado Una Gracias Ya Ah vale No Ya abre el agujero Pero todavía no Uy que horror Me mata No Me voy Me voy Me voy Que guay el bicho ese Ya es un árbol muy grande Hace cosas de árbol Yo me vuelvo Tengo 8000 almas Yo me vuelvo Ah si va bien Dos niveles Ay perdón Que la oreja A donde viajo yo Poderes de árbol Hace cosas de árbol Eh Puedo quemarlo Si Esto es más uno Que es eso que sale Fondo del risco No es que en realidad Es el puente Si desde el puente Donde está el tío Del gigante Donde Más rápido llegaré Van a ser las 1900 Así se encanarías Este tío es imposible A matar El brillante ese ¿Puedo ir corriendo? Venga No me quedan almas Me da igual Voy a ir corriendo Vamos poder de Clorancy Vamos amigo gigante El primero de correr Es el cuello de botella Uh Te lo he conseguido ¿Qué te parece? No me está siguiendo nadie Vámonos A por el árbol Del horror Bueno por cierto La buena noticia Es que aunque se vea mal En el Twitch Luego en el vídeo Se ve Perfecto Se ve de maravilla De categoría De molta categoría A ver arbolico Cuéntame tus penas Háblame de tus historias Qué difícil es la arte Tú ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh Dios! Me ha tirado A sus hijos Nonatos Lo cual no es algo Que un buen árbol haría ¡Uf! ¡Cabrón! Aquí no tiene Es súper difícil Pillar donde tiene ¿Eh? Qué mal Este boss O es muy fácil O es muy difícil No hay término medio Para cada uno depende La dificultad La dificultad Este dos Depende de persona Literalmente ¿Cómo se nota? Esto es más uno Vaya hombre Ahí no te he dado What? Nada Que no puedo Este sí Este se me ha atragantado Un montonazo Uf El trabajo de fluidos Qué bien Hay que hacer un trabajo De fluidos Que no he empezado Lo empezaré Lo empezaré Al menos puedo llegar Rápido A él Pero sí Este boss Se puede atragantar Un montón De hecho me veo Que se me va a atragantar Sí, sí Buas O sea Es Es Para flipar Este bicho Uf 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 Llegao Me gustan las almas Gratis Pues es que es eso Aquí de mago No vale Para nada Tío Aquí la magia No sirve De nada Entonces Es muy tontería Al menos En la primera fase En la segunda Creo que la magia Sí que valdrá más Pero de momento Aquí solo vale El darle al árbol Y ya está Y que estos tres no te fastidies Mucho A ver Te quiero de aquí en medio Ahora Leche Hombre Por favor Déjame Toma Toma Vale Ahora me tira El suelo Ahora mis Mis poderes De mago Sirven No le quito nada Uy Uy Otra vez Vale 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 Pues nada Pues nada Vale 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 Mira hacia acá Amigo Hacia acá Gírate 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 Ahí 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 Ah Sí me gusta Hace ese ataque Que no te hace ningún bien Y ahí me hacen las delicias ¡Adiós! ¡Toma! Pues ya está ¿Os recordáis este lugar? ¡Jodrick! Nuestro amigo Jodrick Está muerto ¿Por qué está muerto? Nunca lo sabremos Nuestro amigo Jodrick Ha muerto ¡Bien! ¡Sí! Ha sido muy divertido Viajaré Al santuario Y ya estamos terminando esta zona Ya nos queda ir solo a Al bosque de la crucifixión Puedo subirme el nivelazo Dámelo todo Dámelo todo Dámelo todo Papá Una más De Estas Es que está muy bien de momento Subirse la inteligencia a tope Y dejarle a nuestro amigo El traidor El no muerto Que nos suba los otros niveles de vitalidad Una de vitalidad Este no me da nada de momento más Este creo que no da más Magias nuevas Luego Yuria Seguramente sí que tenga otras nuevas No lo sé La verdad Ah ¿Te puedo decir algo? Bueno Te dices lo mismo Constantemente Ah Ahí Camino a los sacrificios Eso me sale camino De la crucifixión Claro Si le puedes mandar un mensaje al Corisa Un whatsapp Dile que no empieza el trabajo De fluidos Uh Esto da bastante asco No En serio Una flecha y tres Golpes Es un montón La verdad Piedra de confesión ¿Qué le pasa a este juego? Muy bugueado En ese sentido Se me clipean un montón Los pavos Se me clipea la gente Uh Aquí está la miltred esa Nada Ajá Vas a ver Y el otro no estaba aquí No había uno aquí Están allí esos dos Uh No Aquí no hay nada Aquí tampoco No es aquí Qué mal compañero Lo siento Estoy jugando Me voy a poner a escribir un whatsapp Ahora Para decirle que total No tengo la O sea Lo que me está preguntando No sé responder de momento Quizá en un futuro Cuando yo también haga el trabajo Es como no lo he hecho Buen intento mago Pero yo sí mejor Como que quema el compañero Tío O sea Bueno A ver Lo siento Al menos te delego En ti Mis Mis deberes Podría ser peor ¿Ahí se llega? No, no se llega Ni de coña Que poca vida Tío Generalmente a estas alturas Tengo un montón de vitalidad Ahora no Uh Sé que hay una pava Que me va a hacer El día Hola ¿Dónde estás? Ahí estás Hola Copia de un personaje De al Souls 1 Que era una copia A su vez de Oh, Dios mío No tengo magia Uh ¿Tú qué crees? Me ha tirado una mierda Es verdad He tirado cacas Jejeje Pues a la siguiente vuelves Me pasé el juego Con el cuchillo carnicero Con este de aquí Me pasé el juego Entero Con este arma La primera vez Claro Uh Bandolero Bandolero ¿Eso no es una canción? Dagas Que me das bandolero Estas también molan un montón Las dagas estas En teoría En teoría Son súper chulas O no No sé Depende de la persona Pero yo creo que Esas eran muy chulas En plan Son dos dagas Míralo Todo descansado Ha ido perfecto Esto También creo que me voy a tener Que subir un poco El aprendizaje Para el mana Es que claro Hay que subirse tantas cosas Y ya Los niveles Empiezan a A ir de tan poco En tan poco Que Empieza a ser ya doloroso El aprendizaje Te da mana ¿No? Si Y ranuras También me hacen falta Me harán falta ranuras Les ha dado el poder De Grayskull Me he quitado el arma Me he quitado el arma Que inútil que soy Que paquete Me he quitado el arma Tío Sin querer Me he quitado Uchigatana Por cuando ya me la he puesto Y a la tarde Que horror What a Rocky Horror Picture Show Eh Clara Tío No puede ser He estado cantando Demasias veces La de Sweet Transvestite Creo que me ha empezado a gustar Y todo Es bastante malo esto Casa más sweet Transvestite Transsexual Transilvania Me mata Bueno Pues he perdido 3.000 almas Nos matamos a la vez Lo merece esa canción Es maravillosa Bueno Es una forma de verlo Pero solo el estribillo Que no me sea nada más Yo no memorizo canciones No soy capaz Eso me sería el estribillo No sé Sí que me memorizo alguna Pero Me sería el estribillo Pues saltar por encima ¡Nyaa! Es que fácil así Mmm Mmm Bueno Cuando el bicho este grita Hace que los otros Se 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 pongan potentes Si este grita Los demás son fuertes Si no grita Los demás no se ¡Eh! Che, 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 che ¡Cavete, perra! ¡Cómo me ha dejado! Casi me convierte En puré, chaval Un problema de ¡Adiós! Un problema de estos bichos Es que la transformación Se O sea La transformación Les dura un rato Pero Si le empiezas a pegar Se 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 transforma automáticamente O sea El resto de la transformación termina ¡Madre mía! Mírame Yo soy súper muerto Bueno, los niveles no merecen Y si no me curo Además El final que toque Quiero jugar un final diferente O sea Mejor hago un final de los ojos Y ya está Pero el final de los ojos Requiere matar A A Gundir Y eso es una cosa Que nos dan clara Si me ha costado Gundir normal Imagina a Gundir En 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 ¿Te llego? Ojalá te llegue Si que te llego Ah Fallé el segundo ¡Ey! Que me envenena Ahí los ha hecho poderosos A los dos que hay ahí Y dos enemigos poderosos Son mucho enemigo poderoso Ya decía yo que este se estaba cayendo Dime que se ha caído por favor Si que se ha caído Pues se lo quedas tú No queda nadie No queda nadie A quien puedas Potenciar Oh 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 Si que quedaba alguien Ah si que quedaba alguien Me mata Muero Vamos No me lo creo Tío Son horribles estos ¿Eh? ¿En serio quedaba uno Por potenciar Tío? ¿En serio quedaba uno Super escondido? Que horror Que horror Hay que volver ahora Uff What a coña Me ha quitado un montón Pero porque está vivo Si no los pillas del todo Te quitan un montón Tío Voy a abusar más de la magia Pues si no Justo después de este tío Hay una hoguera Así que Voy a usar la hoguera Al acabar a estos Vaya hombre ¿De dónde has salido? ¿De dónde? ¿De dónde has salido? Maldito bastardo ¿Pero de dónde sales? Tío No lo entiendo ¿De dónde has salido? Si los había matado A todos Jope Que asco Los había matado A todos Ay No me va de gusto Para nada En fin Ah vale Ha sido No sé Aquí no había ninguno ¿Verdad? Pues sí Así que había uno Ha sido El cántico El cántico Del otro Lo ha Lo ha Lo ha Lo ha Lo ha activado Ay ¿A quién Has llamado Asqueroso? Alguien has llamado Seguro Estos dos También No quiero O sea No me parece Necesario Matarlos Míralo Ay Que gamberro Míralo Y se los va haciendo Un genio Vale A ver Esto aquí Los ha llamado Ya tío A todos No No pero Este me mata Es que tío Por el amor De Dios Por favor Es imposible Madre mía También que me he equivocado Oye toma Esto es una vez Pero madre mía Puedo pasar corriendo Es horroroso Esto Uff Que fuerte Sigue casi hasta renta Espera que se termine Su transformación Espera Tú primero Cuando me he quitado vida Ah por la caída Un horror de bicho Es que ya que los duendes Sean horribles Pero esos son peor O sea Estos son tan mucho asco Porque eso Porque cuando se ponen Poderosos Es enseguida Son muy poderosos Y muy injustos Además Pues su O sea Su patrón de ataque Es muy errático No No es una cosa Que digas Es que ahora Ya lo tenía hecho Antes Pero claro El diseño Me ha molado muchísimo No Están bien No ha muerto pájaro Miren mi azar aquí Calla Si lo logro Si lo logro pillar A mitad de conversión Lo hago Pero claro Este los llama Este los empodera ¿Ves? Aquel ya es poderoso Estoy muerto Uf Dios bendito Es que mira Aquí ya vienen dos ¿Puedo pasar a través de ello? Tres A nosotros Atentos Corre 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 Levi Levi Por tus muertos Cloranci Cloranci Oh Dios No me cuentes rollos He llegado Eh 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 Está encendida Si no descanso No duermo Ahí Están vivos Están vivos Si no Está encendida Da igual Si no he descansado No puedo ¿Qué me estás contando tío? Si no he descansado No me aparezco ahí Ay si Bastaba con encenderla Madre mía Que bien No me lo creo Bastaba con encenderla Si 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 Lo he conseguido Lo he conseguido Lo he conseguido Juramento Es que no me lo hice Si supiera lo que Hace cada uno Cooperador brillante Pueden ser De dados Miembros de la senda azul Son beneficios De acuerdo Cuando comienzan Espíritu de la senda azul La ayuda con el invasor Lo mismo Esto es como lo mismo Impacto Tafa Espíritu de la senda azul Miembros de la senda azul Apiladores Es que La pareda senda azul Pero por ponerme algo Tampoco hace falta Lo he conseguido Claro No confiáis en mi Eh Me Vamos para allá No confiabais Yo no he confiado Vale Aquí ya vamos a empezar A encontrar objetos de mago De mago bien Madre mía Pues no dan asco Esta peña Esta peña da mucho asco Los señores del palo Dan mucho asco Y además de manera insultante El palo No lo puedes conseguir Lo cual es horrible Porque quiero el palo El palo Ah Objeto Alma de viajero Desconocido Ahí estáis Me acordaba de vosotros El perro que obediente Ahí paraíto No hay nadie aquí abajo ¿Verdad? Bueno Los gamberros esos Oh He visto Ven para acá Uh Sois un montón No No sois de mi interés De verdad Que no También creo que aquí está El bastón que vamos a utilizar Al menos gran parte Del resto del juego De hecho lo podemos mejorar Hasta Con titanita Ya Pues ya sé Así que Meditada Meditada Mejora Au Au Uh Vale Ojo No le quito nada Estos respawnean Por cierto Oye Los cangrejetes Que monos son Cuando son pequeños Vale Aquí hay como un montón De objetos Así que hay que Investigarlo todo Creo que viene alguien Oh oh ¿Quién viene tío? A este Ay ¿En serio? Que gorrino Está bien Una flecha grande Para matar Para destruirlo Y una para rematarlo Uh Aquí sí que vendría Un hechizo De estos de De área Puedo Hace falta Oh no No Ya se ha ido La niebla Vale Me he echado Chitanita Un momento Mola Si lo cambias rápido Si lo cambias rápido Si que sirve El combo Escudo de dragones Gemelos Mucha gente Por ahí Oh dios No Oh dios Oh Oh No Esto no me va a hacer Ningún bien Esto no me va a hacer Ningún bien No Jope No Ala tío ¿De dónde salen esos? Bueno Ya lo que faltaba Ahora ya nada Ahora ya Buf Voy a pillar esto Al menos Buf Lo pillo Al menos Ya tengo un fragmento De estos Ya me puedes matar No pasa nada No tengo un fragmento De estos Es que estos tíos Son bastante horrorosos Todo tío Como tengo que investigar aquí No pues nada Vamos a A plantar el Estus Y a coger uno más de vida Las 7 y 20 En 40 minutos Tenemos el segundo descanso Y seguiré Seguiré Vaya que si seguiré Quiero llegar Hasta lo Mira Siri Somos amigos Ahora Ay si no tengo ni Para subir Que estoy yo diciendo Ey Las cenizas del enterrador No puedo comprarle más cosas Ah La llave de la De la De la De la cripta Vale Esta es la de las cloacas 1500 Vale Eso si que hay que comprarlo Eso si que hay que comprarlo A saquear Geralt Se llamaba Geralt este De Rivia Aumentar mi uso Perfecto No hace falta No hace falta No hace falta tal Vale Momentos opuestas Tres Pero yo la quiero Imbuir en cristal Por lo tanto Le falta una gema de cristal Que no tengo Tampoco Habrá que ver Si alguno de estos Vende Parece que no Si no buscar Donde hay Vale Y ahora que Como atraveso A toda esta gente Con la cantidad Tan ínfima De De magias Que tengo Hay que ver Hay que ver Hay que ver Desde luego No quitándome La El hechizo Vale 5 de estos Bueno No está mal ahora Desde el vol Combo este No estaba mal Pero así es mucha Es como mucha Mucha magia Para Para cada enemigo Si puedo evitarlo Que no creo Es que son un montón Tío En esta zona Son Hay mil y un Enemigos Jove tú Son un montón Por favor Por favor El combo entero Me cuesta ¿Queda alguno? No Uy El perro Buena Por aquí veamos Hay que ir Hay que buscar ruinas Ahora mismo Así mejor Un mechizo Y un golpe Va mucho mejor Jove Amigo Me voy a tomar Uno de estos Ya ¿Ves? Es que Necesitaría ya más Estus de ceniza No te he matado Vale Aquí he muerto antes Por lo tanto Ahí está El bicharro ese Que bueno No pasa nada Toma Jove A callar No da nada ¿No? No Hay otro ahí Míralo Es que que asco Te puedo hacer Un backstab Te importa No se puede Toma Dos menos Ahora ¿Dónde? El problema También grande Es que estoy perdido O sea Que no sé exactamente Donde Tal Flor verde También buscamos Creo que es aquí Un árbol blanco Aquí seguro Aquí hay una cosa importante Creo que es No No Toma Te calla la boca Anido Anido del sabio Perfecto Este anido Es importante Si nos vamos a quitar esto Y me voy a poner Anido del sabio Que reduce el tiempo De lanzamiento De los conjuros Acá todos mis conjuros Son mucho más rápidos Perfecto Y tenemos Túnica de hechicero Que es lo que tengo Ahora mismo O sea Exactamente igual Es un set de hechicero Aquí A partir de aquí Es que en Farron A partir de Farron Eres hechicero Esto es Es a partir de Farron Donde Oh dios mío Que viene ese No me cuentes rollos Los guerreros descansan Más adelante A ver Pues no se nota mucho Lo de la velocidad Tampoco Mira un mago Vamos a llevar su bastón Este que lleva ahora Mando un Estus De gratis Perfecto Gemma de cristal Uh Gracias Esa es la que vamos a usar No creas que se nota mucho Lo de De hecho Si estamos Donde creo que estamos A ver Uso de la memoria Poder activado Ah si Aquí está el tonto Este Bueno tonto Mi maguito Enseñame magia Y le tengo que traer Los Los Tomos mágicos Que encuentre Y a cambio Me va a enseñar Sus hechizos Lo cual es maravilloso No me he equivocado Que injusto Porque él está asando El dardo Y el dardo es súper rápido Bueno Creo que el bastón Que quiero Está por ahí O lo suelta este pavo No sé Oh Uh Míralo Es que te quiero dar a ti Si él no me da Yo no le doy Jope Pues nada A callar ¿Estará aquí mi bastón? Tiene que estar por aquí Bueno para la Para imbuir el arma Hay falta el El asco adivino Que no tengo aún Así que aún No hay tu tía Pero en teoría El bastón Si que está por aquí Oh que hay otro ¿De dónde sales camarada? Me mata Uy no me mata What? Habéis injusticia Me siento injustificado Eh Uh Menudo 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 Que horror ¿No? Lo que acaba de ocurrir He perdido ocho Como ocho mil almas Ahora tío Lo llevaba súper bien Estaba a punto de usar Un asco Uh Buf Puedo pasar de vosotros En serio No quiero luchar Otra vez contra los mismos Quiero ver Como Que camino Hay óptimo Para llegar hasta donde Aquí para atacar el perro Bueno De igual Por donde quiero irse Enfrente Creo Pero aquí está este hombre No vosotros no Vale entonces ahí Donde quiero ir He llegado rápido Eh El caballero caído No lo voy a llevar Está demasiado roto Lo siento Ya lo llevé En mi partida Original No voy a llevarlo Ahora La armadura De caballero caído Es que está demasiado Rota tío Ah de una de pesada Lo mato Oh que bien Aquí es que se caen Estos Creo No sé Los tres se cayeron Ahora parece que bajan Tengo una resistencia A la magia flipante Madre mía Y sigue vivo Yo quiero ese Ese es el dardo De Ese es el dardo De alma Y tal De cristal Creo ¿Algo aquí? Un objeto Parece A ver Si este es Estos objetos Que son Puedes conseguir Si miren Por aquí Escudo del condorado Esto es del Dark Souls Dos Los de los Cazadores de halcones Aquí está El tonto este ¿Verdad? Si Wait for it A ver Jopi Ahora A ver si me matan Esta vez Tío Al ma Al Ah City media Vale Al Al mago Lo tengo Nada Ah An item Vale Vamos a cogerlo Solo porque Siempre está aquí O sea Está aquí en blog Ay no Es aquí arriba Entonces ¿Cómo se coge? How do I get That item Que ahora mismo Se ha convertido En lo que más quiero En el mundo Pues no era así Seguro que no Uff Que susto Que si te quedas así Enganchado En la nada Al caer caes Como si hubieras caído 20.000 metros ¿Cómo bajó ahí? Ah Aquí Makes sense to me Anillo del sacrificio Muy útil Muy 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 útil Es mentira No Creo que lo voy a usar A estas alturas Tendría que tener Frascus Estus Más uno No debería tener Más 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 No sé dónde es Yo creo que tendría que tener más Pero bueno Alguno me ha dejado seguro A ver A ver A ver Ven Qué gamberro Te has curado Por algún motivo eres más rápido que yo Según me parece muy mal Pero bueno Opiemos Bastante mal Pero vale Ok Te tiro una flecha de alma Ya estás contento Ya lo has conseguido Era lo que quería ¿No? Que te tirara una flecha Pues ya está Oh Dios mío A ver No llega En serio Se difumina Hay un montón de peña Tío Uh Hola No Puede que seas el bastón Toma Bastón de RG El bastón El bastón Con el que nos pasaremos El midgame No 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 Qué mal Qué horror Farron Farron O el mago Es que si mato al mago cristal Tengo hechizos Pero en farro hay un montón de cosas Vamos a subir el bastón Para empezar Qué hago Farron o el mago Es que el mago me puede romper la boca El mago para empezar Partamos de la base De que Será muy resistente a la magia Yo no tanto Hola Ah si no hemos salvado a la chica Hay que salvar a la chica también Bueno si le voy a imbuir arma Arma No me va a dejar Imbuir la uchica tan en cristal Porque ni toda la escuadina No Dios que asco Y si no tengo almas Qué hago Eh Puedo No what No me deja ¿Por qué? Ah aquí está Bastante de G Escala en D con fuerza Y en B con inteligencia Este con cuanto escala Ahí igual en B Porque es peor Porque pesa un poco más Es mejor en todo Pero pesa un poco más Uh Eso es Is that a mid roll Creo que es un mid roll Eso eh Vamos a verlo Creo que es mid roll Mmm Bueno Eh A ver Refuerzame esto Faltan dos fragmentos grandes Vale Vale Debería ser Mucho mejor mago Sigo sin saber Donde voy ¿Al mago o a Al mago o a O a lo otro O a farron Directamente Farron Como mola el bastón de hereje ¿No? En teoría tendría que hacer más Más daño Como de base Creo que vamos a hacer El mago Para que me dé más cosas Aunque la squadivina Está en farron Y si quiero Una espada fuerte Creo que voy a ir a farron Y ya está Así puedo matar A estos dos tíos Hola Como te Bueno No es mucha mejora La verdad Vamos a hacer La forma más guarra Pues todavía Tengo el farron Oh No han caído Creo Si, ese si El otro también Me mata Uh Wait for it Wait for it No Wait for it Uff Que mal Lo he pasado No esperaba Que sobreviviera Que horror No esperaba Que sobreviviera La verdad Vale Pues ya no hay tíos Que te parece Bien A tope Con farron Y además Aparecemos aquí Tendría que haber venido aquí Mucho antes Yo como Mola la esta De la katana Encontraré algún día Una armadura Mejor que esta Yo creo que no Para el vigor Que llevo Yo creo que no Uh Esto era algo Es verdad Cierto El pantano De farron El horror De dan beach Y el super puente Ahí esta Ahí esta Ahí esta el Ahí esta Joel Por ahí fuimos Ahí esta el gigante Es que mola un huevo Tío Que lo puedas ver Ahí esta el enlace Ahí esta el castillo De lóter Y de allí venimos Es que mola un huevo Tío Que puedas ver Todo esto Y decir Ah mira Esto es esto Da una sensación De De cohesión Que es que Es flipante Este juego Okidoki Vamos a seguir Torreón De farron Aquí si que hay como Un montón de objetos Que necesito Eh También Me voy a poner El musguete Ah no Añade veneno Ay no tengo Del musgo morado No tengo musgo morado Que te parece Vaya ya 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 Tengo un montón De resistencia Al veneno Pero Uhhh Máscara Ah Hala Creo que vamos a intentar Dar la vuelta entera Madre mía Pero esta Esta tunica Da una resistencia Flipante Debe ser la tunica Una resistencia Enorme Ahora me va Me va a envenenar Yyyy Por poco Oh no Me ha salvado Fíjate No me interesas Hay que ir Hay que ir A todos sitios Hay que ir A tantos lugares Esto si que es El bosque De la crucifixión Aquí si que hay Cruces Y peña En ellas Vale Hay que buscar Un árbol Joven Blanco De estos Pie de la prisma Muy útil En esta zona Es que me quiero Que se me pase El veneno Voy a ir pillando Cositas Ojo Que alguien Apareció aquí Bueno Aquí está La primera De las Cacharras Uh Me matan Vaya Pues he muerto Jope No hay ni una Todavía me cuesta Un montón Discernir En cuanto En cuanto Uno de mí Se me acerca Todavía Todavía sufro Un montón Me dejan Hecho Un helecho Acabo de inventar La mejor expresión Del universo Me deja Hecho Un helecho Puede ser Yo no Lo tengo Claro Puede ser Que ha inventado La mejor Expresión Del mundo Tú llevas Algo Ah Ah Veneno No El veneno Uh Dios Eh El carbón Del sabio Ya puedo imbuir Mi chica Tanna Te he visto Por cierto Asqueroso Cabroncete No quita nada El veneno Este Como siempre Es más Una molestia Enorme Que un verdadero Problema Uh Vaya Y le hice un ataque justo Jupi Pero amigo Por favor Relájate Eso quiero ser tu amigo He sobrevivido Me ha dado una espada He sobrevivido A este horror Aquí va a haber dos pavos Y me van a matar Verdad Verdad Me ha dado esa espada Creo Un momento El poder de paralizar El tiempo Zaguarudo Queda genial Zaguarudo Lo tengo que poner Como notificación Zaguarudo Pero una vez que Ahora me voy a pegar Me mata Es horroroso Tío Aquí la magia No vale para nada Buf Aquí la magia Es que no vale para nada Bueno Bueno Ahora puedo imbuir la espada Voy a imbuir Vamos a imbuir la espada Dame Mi espada Te lo uso en un alma Probablemente Y katana Hola Esto no puedo, ¿verdad? Vale Tomo un carbón No Imbuir Ah, en serio 1500 Que guarrado No hay nada gratis Vale Pues nada Esto vale en 2000, ¿no? ¿O no? Dos Habrá que ver Que me dan Es que creo que Tanto el alma de Bor Como la otra Me dan Simplemente Nada O sea, nada Si ganan de cristal Perfecto Ahora escala en C Con Con intelecto Entonces cuanto más intelecto tenga Más daño hace Te matan más andando por ahí Que los bosses Es que Tío, es muy difícil andar por ahí Pero da igual Porque tengo mi super Uchigatana de cristal Vamos al torreón Espera Al torreón En que Ah, vale Ya sé dónde es Con mi Uchigatana de cristal Que ahora escala en intelecto Ahora seré muy poderoso También es que mis hechizos Han quedado ya un poco atrás Y los tíos contra los que me enfrento Son más poderosos De base También que me siguen haciendo falta Muchos objetos Para Para ser más poderoso Pero están Aquí Aquí hay un montón de objetos De hecho en Farron Están la mayoría de los que necesito Para Para tal Madre mía ¿Qué está pasando? Porque es tan denso Madre mía Me da la ropa No puedo ir a correr Oh Dios Digo Iba a decir El primero me da igual Pero lo que no me da igual Es el El tóxico este O sea La maldición Si me muero No Eso sí que es Son más rápido Que le tal Se encarga de hechizos Si es que La flecha de alma grande Es muy lenta Eso sí Es lentísima Esta es más rápida De hecho me interesa más esta En realidad Si deshago el Stagger Qué horror Espero que haya algo aquí De lo que necesito O no A lo mejor no lo hay Uy Qué horror de todo Por favor Eso es algo No Sí Sí que es algo Gran alma Es soldado Anónimo No te rindas Esqueleto Perdón No te rindas Esqueleto Qué gracioso es Muy gracioso Oh Dios Por favor Basta ya Ajá No creas que hay una mejora significativa En mi daño Todavía Planta espada Sangre de lobo Espera Eso no es lo de Eso no es una espada Eso es el Para el pacto de aquí El pacto del lobo Eso es para el pacto del lobo Y aquí hay otra cosa de estas ¿Verdad? Bien No, yo las voy apagando Mientras estoy por aquí Otra vez temprana Hay que hacerlo Con la habilidad de adaga Te mueves más rápido Por el pantano La habilidad Dices la Ah, o sea La habilidad Bueno Da igual Quiero seguir con mi Uchi Katana Si ya pierdo el arma de principal Ya no sé yo Qué voy a hacer Prefiero quedarme así ¿Puedo subir ahí arriba? Parece que sí El veneno se ha acabado Ha sido un milagro De colco ¡Dios! Es horrible esto Me siento ofendido Por los Uchi Katana de cristal Esperaba un poder inmenso ¡Oh Dios! No Esos no Son muy grandes Esos Espera Esto es un Ah, no Es un lagarto De estos ¿Puedo ir por aquí? No Aún no he encontrado La rama blanca ¡Oh! Sí, aquí también hay que ir ¡Hola mamaceta! ¿Cuánto tiempo? Uh, el vestido de Basil Podemos ir de Basil Me muero No Vale Bueno, esto Esto es triste This is sad Alexia play despacito Adiós Elizabeth Aquí al menos puedo andar más rápido O sea, hace la magia Y hace la hemorragia De la Uchi Katana Está muy bien En realidad Tesoro delante Ah, vale Sí, ahí Atrás Para mí Vamos a seguir Robordeando Está aquí la segunda Vaya Sí Perdón Aquí está la de esta de Farron Me hace falta Apagar una Y aquí hay una Aquí para Para guardar Aquí hay una hoguera Bastante seguro Que aquí hay una hoguera Me he dejado todavía una cosa Todavía me falta Un objeto importante Que es la corona de Oasil Y la hoguera está aquí Así que no tengo que enfrentarme A esta gente Me falta la corona de Oasil Me falta la corona de Oasil Jope, que mal Jope, que mal Jope, que mal Vaya, hombre Ay, si tuviera un cuchillito Equipado Ojo, Dios mío No se lo esperan No están listos Para esto Que no me bloquees Ganberro Jope Si es que me da esta rentable Me dime a la hoguera A esta ha salido muy mal Lo confieso Ha salido fatal Ha sido muy mal Lo podemos volver a intentar No pasa nada Es que no lo mato ya Con ese combo, tío Alguien más tonto Los dos No se por qué Me lo suponía Me muero Uy, que tonto eres Mira una Daga De estos tíos Dios Vale ¿Dónde está el El tercer Trasto de apagades Aquí, ¿verdad? Sí No Uh, sí Aquí morí la última vez Entonces ya lo apagué Este lo había apagado Vamos a seguir con nuestro viaje Hacia la derecha Bueno Está bien Oh, Dios, no Que esa gente es lo peor Tenéis un objeto Cometí un error Lo siento Lo siento Lo siento Perdón No quería Lo siento Lo siento No volver a hacerlo Ah, perdón A mí no Hechizos Tengo hechizos Déjame salir No Lo había hecho muy bien Tengo hechizos Ahora No Joder En serio Mira eso Mira la vida ¿Dónde van? No sé por qué entienden Que es más fácil Pegarme por ahí Bueno, pues yo me voy Quiero ir por donde estaba O sea, pasando por ahí De eso estoy pensando Que es más fácil Incluso por aquí No me interesáis Dejadme en paz Dejadme en paz Qué asco dais ¿Te disto el asco? Ah Ah Mira Mis cosas Hay que ir ahí Me falta uno Un fuego Yo me voy Por mi izquierda Yo me voy No, 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 no Está aquí, ¿verdad? No, está aquí No Ah, no, no llegué tan lejos ¡El árbol! Ese árbol Mi amigo el gigante Está aquí Gracias ¿Dónde está la corona? Guadalajara Injusticia Mira eso Si no le quita casi Hay que matar a ese cangrejo De verdad Para pillar la corona Parece que sí Hay que matar a ese cangrejo Para pillar la corona Oh, Dios Voy a morir muchas veces Pero necesito esa corona Creo que es lo único que me falta Para Todo Así que Quiero la corona Luego ya me preocuparé Del tercer fuego Quiero la corona Dios Dios Qué asco Das Sois horrorosos Desde luego Renta un montón El hechizo pequeño Con la corona Creo que es que hago Un 15% más de daño Algo así Pero amigo Yo tengo un amigo Gigante Basta 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 Déjame Déjame Si así lo consigo llevar Hasta el árbol ¿Dónde está el árbol? Tiene que estar aquí Según mis cálculos Estamos en el árbol ¿Quién está ahí? No, no ¡Vete a la mierda! Gracias amigo Eh, le hemos echado el Daddy's teamwork My dear My dear Friend Además me ha dado Creo que un anillo Buenísimo Si, me ha dado Un anillo buenísimo Es este anillo De estos de dragón Esto es un montonazo Muerte por cangrejo Si Pero el cangrejo Se ha convertido En un muslito Muslito de cangrejo Porque lo hemos pinchado ¿Cómo te quedas? Ok Vale Tenemos bastantes cosas Y son las 8 Así que es justo Un momento perfecto Para volver al santuario Dejarlo todo preparado Y en el siguiente directo Hacer más cosas Incluso luchar contra la legión ¿Quién sabe? Muerte Muerte por cangrejo Muerte por cangrejo Ahora me he quedado Pensando en eso Ya Y viajamos Al santuario Tengo dos tomos Dos tomos Que le puedo dar A nuestro amigo El mago Y si le doy Los dos tomos Me va a dar Hechizos nuevos Claro que No me sirven Nada de hechizos nuevos Teniendo en cuenta Que no tengo Que te voy a comprar esto Ahora Próximamente Usaremos esa llave ¿Vale? Pues eso no se usa ¿Dónde está el mago? Ahí estás Hola Bueno este Te vende Ah tío Si te vende Un montón de Hechizos guays Los básicos Al principio Tiene el premio El sabio Y ahora me das Un momento No Jope Jope Que tonto soy La graniza de Farron Dispana torrente De ardos de alma Grandando de Farron De ardos de alma Más potente Este no puedo todavía Este tía Bastante buena pinta Gran flecha de alma Pesada Estas son las buenas Vale Te doy el premio El sabio De Basil Y de Basil Nada De Basil Son los hechizos Estos de Uh Niebla pestilente Puede estar muy bien Pero los de Basil No interesan tanto Pero me interesa Me interesa Me interesa Algún hechizo de estos A ver Vamos un momento También a mirar Porque Para empezar Tengo la corona Que Eh Que hace Aumenta el poder De hechizo de magia Del portador Pero también Potencia el daño Que causa el ataque O sea Recibo más daño Por magia Además la corona Es fea de la leche Pero hago más Más daño Mucho más Mucho más daño Luego lo del anillo Prolonga duración Del efecto Un conjuro Es que No Esto no sirve Porque No sirve No Prolongar la duración No hay No hay duración Que valga O sea No estoy usando nada De duración Vale Pero el siguiente anillo Que me voy a pillar Eh Que es Eh Con la chica Bueno lo haremos después Voy a volver a descansar un rato Y ahora próximamente más ¡Hala! Salud todo y hasta la próxima Adiós